Bienvenidos a un nuevo vídeo de MrMobiliano En esta ocasión tenemos el S7 Max V Ultra de Roborock Ya sabéis que soy muy muy fan de la marca Que llevo probando desde el S5 para adelante He probado prácticamente todo lo que han sacado Y en esta ocasión, pues eso, tenemos el S7 Max V Ultra Y su base de vaciado Así que, os dejo con la intro Y vamos a abrir los dos pedazos cajones que han llegado Que bueno, las piedras no son normales Pero la base de vaciado es una cosa inmensa en la caja Y vamos a ver cuánto de caja realmente es aspirador Y cuánto es base de vaciado Así que, os dejo con la intro y a por ello Bueno, como veis tenemos el aspirador y la base de vaciado Así que vamos a empezar abriendo el aspirador Es una cajita un poco más pequeña Y aquí lo tenéis Roborock S7 Max V Bueno, no pone Ultra por ningún lado Lo de Ultra igual me lo he inventado Pero bueno, igual el Ultra por la base de datos Pero bueno, es el S7 Max V Y aquí lo tenemos Este es el típico plástico que se pone debajo Esta es la mopa de fregado Manual de instrucciones Que se va a quedar ahí El cable de la base de carga Y si abrimos aquí Aquí tenemos el Roborock S7 Max V Que este simbolito Roborock lo lleva aquí en plateado Y me parece más chulo que el anterior Vamos a abrir la bolsa De hecho, no sé si os estaré poniendo imágenes de comparación O las pondré en algún sitio Pero Porque hasta ahora mismo he estado utilizando el S6 Max V Y vamos a evolucionar a este S7 en casa A ver si se nota esta diferencia Cosas del directo Como veis Ya tenemos el nuevo cepillo rotatorio De goma Completamente Que esto es novedad Salió con el S7 normal El S6 todavía no lleva Lleva el de cepillo Que evita que se enreguen los pelitos y demás Y luego por aquí tenemos la tapa Mucho más lisa y elegante Y no se abre Porque supongo Ah no, sí, 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 se abre Perdón Ahora que os lo enseño Y aquí veis que tenemos el depósito Como siempre Y en este caso la puertecita en el depósito Para la base de vaciador Que hay que quitar esta tapa seguramente Luego lo comprobaré y os lo confirmo Pero vamos Es el típico mecanismo de Roborock Como veis ya unas líneas rojas de velocidad Que bueno Le dan un diseño así como más deportivo Y esta parte que es como de fibra de carbono Tampoco tiene mucha más ciencia Y nada Y aquí adelante pues las cámaras Que bueno Ahora después las abriremos Pero vamos Ahí las veis Y poco más Vamos a terminar de quitar esto Y abrimos la base de vaciador Y vamos a abrir la base de vaciado Que es lo que hace que este S7 Max V Sea Max V Ultra Y que como veis es en la caja considerable Así que tengo miedo del tamaño que puede tener Esta base ¿Veis? Empty Wash Fill Dock Bueno aquí tenéis la base de vaciado Tengo un montón de hace dibujos Pero creo que mejor que los dibujos De hecho el frontal es este A ver lo estoy viendo El frontal es este Pero la tapa es hasta al revés No sé Y esta es la base de vaciado Vamos a abrir El cajoncio Y a ver que nos encontramos dentro Una Quick Guide Para empezar a usarla ¿Vale? De un papel Así como plastificado Manual de instrucciones Y esto Entiendo que es La parte de abajo Donde Apoya el robot O sea donde llega el robot Como veis Aquí se Se encaja Vamos a irlo dejando de lado Y vemos Aquí nos vienen filtros O sea bolsas de vaciado Pero yo creo que esto igual no nos hace falta Ahora lo vemos Porque en el otro eran opcionales Aquí tenemos el cable de la base Que como veis no es el cable del aspirador Esto es un cable tocho Como los de los ordenadores O sea Esto Consume electricidad en condiciones Vamos a ver que más Si abrimos esto Tenemos la señora base Que madre mía Que tamaño tiene Y como pesa Bueno esta es la base Vamos a abrirla Tiene por aquí un celo Voy a cortarlo Y os enseño Esta base de vaciado Que si la LS6 No era pequeña La LS7 es mucho más Grandota Aquí lo veis Aquí la veis Un poquito como es Y tiene un montón de cosas Que ahora vamos a ir descubriendo Porque la verdad es que No me he mirado nada de la documentación Así que Mejor porque vamos a ir poco a poco Descubriendo como funciona Bueno Entonces una breve consulta Con la documentación Efectivamente Me he equivocado totalmente Este es el depósito Donde se aspira El El polvo De nuestro aspirador O sea se va a meter en esta bolsa Que luego tiraremos Que se cambia cada uno o dos meses Por lo que leí en la documentación Aquí tenemos Agua limpia Que sirve para rellenar El aspirador y demás Y para limpiar La mopa Porque se supone Que limpia la mopa también Y este es el depósito Donde echa el agua sucia Tras limpiar la mopa Por lo que he visto Este cepillo Es el que sirve Para limpiar la mopa Si os fijáis Debe salir por aquí Y correr por aquí dentro Que tiene Parece que tiene un carril Este cepillito Y aquí O sea debe entrar De espaldas Ahora lo veremos Y aquí Tiene un agujerito Por el que debe De aspirar La suciedad del depósito Como tiene estos dos topes Que no entiendo Que son para Saber cuando llega O no sé muy bien Ahora lo comprobaremos Y lo que os digo Sube por aquí Así que lo primero Que tenemos que hacer Es conectar Esta parte De rampa Que es No me equivoco Sube así Y ya está No tiene más ciencia Y lo que os decía El robot sube aquí De espalda Y se auto limpia Así que Vamos a montarla Y vamos A configurar el robot Y a ver que ocurre Bueno ya He recogido un poco todo Y ahora vamos a ir A probar la base Pero lo primero Que vamos a hacer Es montar La mopa Que la veis aquí Es muy fácil de montar Es el mismo sistema Que en el S7 En el S6 Max V Que básicamente Lo encajáis Y ya está Si os fijáis En este Tenemos aquí Una ruedecita Que eso Es por todo el tema Y aquí para El tanque de agua Y para rellenar El depósito Que eso es porque Lo hace la base nueva Lo otro que tenemos que hacer Es quitarle La pegatina De las cámaras Aquí veis que Es el QR Para descargar La aplicación De Roborock Y lo otro Que tenemos que hacer Para que sea Funcional Este S7 Max V Con la base De vaciado Es abrir aquí Y como veis El depósito viene Con esta tapita Que por efecto No hace nada Pero Aquí en el S7 Tenemos el Air Inlet Esta tapita Que tenemos aquí Esperad que os hago zoom Es el Air Inlet Que tenemos que Retirar esta tapa Y como veis Esta guardadla Porque bueno Si algún día usáis La base normal No la necesitáis Y como veis Se abre ese Ese pequeño Agujero Que justo Va a vaciar el depósito Por donde Por donde le entra La O sea Por ahí va a vaciar el depósito Vaya Se va a aspirar por ahí Bueno Y antes que Configurar Este S7 Max V Tenemos aquí El S6 Max V Y os quería hacer unos Planos Para que veáis Un poquito Como son Si os fijáis Son muy primos hermanos Si abrimos dentro Bueno Se nos cambia el depósito Que este es el El modelo más estrechito Que sacó el S7 Y este es un poquito Más alargado Y echamos en falta Que no lo tiene Este cepillito Que era muy útil A la hora de limpiarlo La verdad Luego Como veis Los botones Son los mismos Y ahora voy a darle La vuelta Y os enseño Por debajo Sin contar Con que este Ya tiene un año De uso Y veis que la mopa Ya le toca Una limpieza Aunque la lavamos Prácticamente Cada semana Semana y pico Pues estas son las diferencias Como veis Este es el cepillo Que os decía De nuevo Que el S6 Max V Todavía tenía este Que era híbrido De goma y pelo Bueno Pues Este limpiaba bien Este ya probamos Que limpiaba mucho mejor Lo probamos en el S7 normal Y Esta es la mopa Que como veis La lavamos en secadora Entonces Nos han cogido un poquito Vale La lavamos y la secamos Con secadora Pero Sigue limpiando Perfectamente Porque la parte central Que es con la que limpiaba Nos iba bien En este S7 Max V Como veis La parte donde está La plataforma vibratoria Es aquí Entonces bueno Tampoco creo que tengamos Mayor problema Y Poco más Vamos a configurar Este pequeño En la aplicación Y a ver que tal se comporta Bueno Pues ya está puesto Ahí el aspirador Como veis Bueno es un poco trastero Ahí tenemos Los patinetes Y los cascos Y como veis Me he equivocado Entra de frente Como en todas las bases Y ahí tenéis la base instalada Veis el enchufe En la pared Pues justo esto queda El cable va enrollado detrás Y yo creo que ese led rojo Si no me equivoco Debe ser porque No tiene agua todavía Así que Está actualizando Ahora mismo El robot El último firmware Que tenía unas actualizaciones Voy a echarle agua Y A ver que tal funciona Me está llenando el depósito Vale Como veis Tiene una Aquí El máximo Vale No os podéis pasar Y La tapa Tiene una junta de goma Con lo cual No se os va a caer el agua A excepción de Por este agujero De aquí Que Es por donde Digamos sale el agua Al depósito Cuando está absorbiendo Tened cuidado Porque Por probar Que no se salía el agua Se me ha salido Un chorrito de agua Por aquí Vale Así que Ojo cuidado Ahora que le hemos echado agua Como veis Ya se apaga Esa luz roja Que veíamos antes Y El reflejo De uno de los bocos De ahí O sea Esto es Esto es una Sombra Vale Y nada Vamos a explorar La aplicación A ver si Lo llena de agua O como Funciona esto Bueno La aplicación Que la tenemos aquí Si vamos a estación Pues veis que tenemos Vaciar el depósito Y lavar el paño Vamos a probar El vaciar el depósito A ver que hace El vaciado Hará mucho ruido ¿Se va a continuar? Si La cámara nos aprecia Pero esa luz es verde Y ya ha terminado Se supone Y ahora vamos a darle A lavar el paño A ver que hace Vale Para lavar el paño Si quiere dar la vuelta Y ya ha terminado Se entiende la luz verde Y dice Pues eso Que se va a docking O sea Se va a guardar otra vez Y lo que yo quería ver Que sí que ha pasado Ahora os lo enseño Es que se ha llenado El depósito de agua Cada vez que limpia la mopa Se llena el depósito Si os fijáis Ahí tiene agua Está cargando Ha tardado unos 4 minutos En limpiar la mopa Si nos acercamos Veis que tiene agua Hasta este nivel Vamos a sacarle El tanque de agua De hecho Ahí veis que lo ha llenado ¿Veis? Que eso era Una de las cosas Que quería probar La toma de agua Está aquí Y Voy a quitar la mopa A ver Cómo está De limpia Para que lo veáis Aunque bueno Estaba recién usada Pero dentro de unos días Lo volveré a probar Bueno pues como veis La ha cepillado Está mojada Está húmeda ¿Vale? De hecho Bastante empapada Mirad No sé si se aprecia El sonido Porque también está lloviendo O sea que no sé Pero bueno Le ha dado un repasito Y para ponerla Pues así Bueno y lo que os decía Que no tengo muy buena luz Pero bueno Este es el cepillo Que va corriendo por ahí Y lo va haciendo ¿Veis? Por eso ahí queda un poquito De agua Y demás Y lo que hace es eso Se mete de culo Limpia ahí Y luego vuelve a la posición normal Porque entendemos Que la mopa Pues se limpia A más tiempo Que lo que se tiene Que va a hacer el aspirador Así que Poco más que contaros Voy a probarlo unos días Y en este mismo vídeo A continuación Tenéis Más cosas Que habré aprendido De este cacharrico Bueno Ya llevo dos semanas Aproximadamente Utilizando el robot Y os quiero contar Un poquito Los puntos Que he descubierto Que Bueno Se diferencian del S6 Max V O mejoras O cosas Bueno Que creo conveniente Contaros Primero de todo Vamos a hablar del robot Propiamente dicho Porque si a lo mejor No te quieres comprar El S7 Max V Ultra Solo te quieres comprar El robot rock S7 Max V O sea Lo que es el robot Pues bueno Hay cosas que Respecto al S6 Max V Os quiero contar ¿Por qué es respecto Al S6 Max V? Porque es el que Principalmente he utilizado Del S7 hice la review Pero el que yo he estado Utilizando durante este último año Es el S6 Max V Lo primero que os quiero contar Es que tiene mucha más precisión A la hora de hacer Los mapas De vuestra casa O sea He visto muchas cosas Mejor definidas Paredes Que no hacen escalones O dientes de sierra Que las dibuja Inclinadas Como si tienen ángulo O tal Pues todo eso Ha mejorado bastante Además también mejora Un montón La detección de objetos Detección por ejemplo De zapatos De básculas Cosas así que podéis tener en casa Y la manera de evitarlo Es mucho más suave Antes con los zapatos El S6 Max V Se enganchaba El S7 no se ha enganchado En ninguna ocasión Así que En ese sentido Genial Luego además Tiene un foco Que no Se si va a abrir O sea A día de hoy No he grabo Un clip Donde se ve el foco Pero si puedo Lo grabo Y lo montaré Tiene una pequeña luz Para que cuando lo utilicéis En modo baja luminosidad Pues pueda alumbrar Y ver un poquito mejor Y que las cámaras Funcionen un poquito mejor Que eso el S6 Max V Tampoco lo tenía Luego Una ventaja Que si que he notado A nivel de limpieza En casa Es el cepillo de goma Yo ya os decía En el clip anterior Que vengo del cepillo híbrido Del S6 Max V Al cepillo de goma Del S7 Max V Y la verdad Es que se nota la diferencia Sobre todo A la hora de limpiarlo Los pelos No se quedan tan enganchados Y demás Y luego Noto Que el robot Aspira Y limpia Un poquito mejor Noto Que friega Un poquito mejor O sea Tengo un suelo Que es como gris Entonces En seguida Se nota un poquito oscuro Y si que noto Que lo mantiene Mucho más claro Y noto la diferencia De cuando lo paso A cuando no lo paso Sobre todo En el fregado En el aspirador además También noto Que tiene un poquito Más de potencia Y ciertos pelitos Y tal Que si que los aspira Un poquito mejor Estaba muy contento Con el S6 Max V Estoy bastante más contento Con el S6 Max V Pero la verdad Es que Ambos aspiradores Son muy muy top Luego además Aparte de eso Quería hablaros De la base La base es un armatoste Gigante Entonces Tenéis que tener Bastante espacio No es la típica base Del robot normal Es cierto Que el S6 Max V O sea El S6 Max V Y el S6 Max V Traen su base normal Pero Si queréis utilizar La base de autovaciado Lo que le hace El Ultra Pues tenéis que reservar Un espacio considerable Para tenerlo Pues llevamos estas dos semanas Y la verdad Es que todavía No se ha quejado Ni de que le falte agua Ni de que le falte Ni que tenga La bolsa del aspirador sucia Así que No sabría decir Cuanto más Va a estar así De todas maneras Cuando me avise Os lo pondré en comentarios Pero vamos De momento Funciona Las mil maravillas Luego Quería contaros Aparte En el aspecto De tiempos Porque Bueno Tengo un clip Que no sé Si habré puesto Antes O lo quería dejar Si no Para después Para que lo veáis En tiempo real Un poco Como suena Y como se hace Pero bueno Lo que es el vaciado Tarda aproximadamente Un minuto Quizá algo menos Depende Porque si que he notado Que dependiendo De lo que El tiempo que haya limpiado Está más o menos Tiempo vaciándose Lo que es el aspirador Y luego está La limpieza de la mopa Para lo cual El robot sale De la base Se da la vuelta Y vuelve a entrar de culo Entonces es como Se limpia la mopa La mopa Tarda entre 4 o 5 minutillos Más o menos A limpiarse La mopa Se queda empapada Después de limpiarse Y bueno Tiene un cepillito Que es el que la va Cepillando Que eso espero Que lo hayáis visto En los vídeos anteriores Y la verdad es que Muy contento Si que hay una cosa Que os recomiendo Que ajustéis Es el tiempo Cada cuanto Se limpia la mopa ¿Vale? Normalmente la limpia Antes de empezar Y después de acabar Y luego además La limpia cada X minutos En función del número De habitaciones Que tenga que limpiar Y de los metros cuadrados Yo por efecto Ven a 20 minutos Yo lo he puesto A 30 minutos Y además Está como un modo Inteligente Entonces Era un poco Pues según Lo que vaya encontrando Se sabe Cómo organizarse Y cómo no Y por último Para cerrar este vídeo Te quiero pedir Que te suscribas Aquí abajo Y te quiero hablar Un poco De mi experiencia De si cambiaría Un S6 Max V Por un S7 Max V En este caso Lo he cambiado Gracias a Roborock Que nos ha enviado Esta unidad Para probar Y bueno Ya se queda en casa Pero lo más importante Que tenéis que tener en cuenta Es el presupuesto Que os queréis gastar Y si realmente Vuestro aspirador Está cascado o no Me refiero La limpieza Entre el S6 Max V Y el S7 Max V Es un poquito mejor En el S7 Pero nada Que sea para romperse De la cabeza O sea Es la evolución clara Si que han mejorado cosas Pero vamos La evolución clara Entonces Tienes el S6 Max V Y funciona bien No lo cambies No El que mape un poquito mejor El que limpio un poquito mejor Y el que tal Creo que no merece la pena El cambio de uno a otro Ahora Que no te vas a comprar ninguno El S7 Max V O sea Que no tienes ninguno Y quieres comprarte alguno El S7 Max V Es una flipada Que alucinas O te sobra la pasta Pues cambia el S6 Por el S7 Por supuesto O sea Pero insisto El cambio Está justificado En tanto cuanto Es una generación más nueva Pero no es Radicalmente mejor De esto que necesites Tirar el anterior Y pasarte una nueva Entonces bueno Es un poco la La opinión Sobre todo Los puntos que Creo que son Así más Claves Son Que limpia un poquito mejor Que si tienes Te compras el Ultra Te olvidas ya De hacerle caso En mucho más tiempo Y que mapea un poquito mejor Y evita un poquito mejor Los obstáculos Salvando eso Prácticamente son lo mismo Así que bueno Esto es un poco Mi opinión Ya os digo que soy Un usuario De ambos Vamos a hablar Ya del S7 Max V El S7 Max V Ha pasado un familiar Pero bueno Que es muy interesante Que Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que mis reflexiones Os valgan Y sobre todo Si tenéis alguna duda Me la podéis dejar En comentarios Yo voy a seguir usando El S7 Max V Así que Cualquier cosa Seguro que os puedo responder Y lo dicho Si os gusta este vídeo Pues no dudéis En suscribiros Dar un like Dejar un comentario Que la verdad es que Reconforta un montón Y nada Pues nos vemos En el próximo vídeo Que vete a saber De qué va a ser Así que Estados atentos Y dadle a la campanita Para que os avise Un abrazo Hasta pronto